Otra ocupó tu lugar Qué lástima, qué lástima No sabes lo que perdiste Así que vas a llorar Yo te lo juro No encontrarás amor igual Te lo aseguro Nada se puede hacer Ya te he olvidado Ya tengo a quien querer Y aquel hogar Te dejaste vacío Ya está ocupado y lleno de calor Todo el cuerpo mío Otra ocupó tu lugar Qué lástima, qué lástima No sabes lo que perdiste Más sé que vas a llorar Yo te lo juro No encontrarás amor igual Te lo aseguro Nada se puede hacer Nada se puede hacer Ya te he olvidado Ya tengo a quien querer Y aquel hogar Te dejaste vacío Ya está ocupado y lleno de calor Todo el cuerpo mío Ahora que sigue Esto lo estamos enviando Damas y caballeros Eso fue otra Ocupó tu lugar Grabado ya hace algunos años Gracias por ese apoyo Esta canción nos abrió Bastantes puertas Queremos agradecer A toda esa gente que ha apoyado A través de los años La música del 2 de Oros Al igual las compañías Las oficinas Que nos han dado Mucha oportunidad De seguir trabajando Con ustedes Como ahora lo he comprado Así es que bueno Ahí les encargamos Ahí les encargamos La música del 2 de Oros Siguen viniendo proyectos nuevos Siguen viniendo Videos live Sigue viniendo Este video de estudio Estamos trabajando En el disco Número que Comerito Valdo Ya no me acuerdo Es el 12 creo 12 y 13 Por ahí verdad Bueno Es algo Es una edición especial Que estamos haciendo Un disco de catálogo De homenaje Muy este Ojalá y sea Muy agradable Sorpresa Como es para nosotros Lo estamos Disfrutando bastante Algo un poco diferente Para nosotros No es reggaetón Claro Pero Lo estamos disfrutando Bastantito Si así es De hecho Hemos estado Estos días Nos ha servido Para estar en el estudio Estar trabajando Estar trabajando Para toda nuestra gente Bonita Que aún sigue apoyando La música del 2 de Oros Bueno Mandándole saludos A la raza Que se está conectando Para Genaro Cantú Saludos viejón Como está el viejo Comerito Valdo Tu también estás ahí Por medio de live En youtube Aquí estamos en youtube Live si A toda la raza Que se está conectando Vamos a Vamos a saludarlos Y a complacerlos También por ahí Nos están pidiendo Hombres que saben sembrar Vamos a tratárselo Muchísimas gracias Colombia Nuevo León No Allá Bogotá Medellín Todas esas áreas Como es que amanece Caballero Ya pensé el acento Que allá podemos ir Ya Tú te lo sabes Yo todavía no Pero con gusto Si así te quiere Y nos presta vida Salud y salud Y que salgamos de todo esto Bueno queremos ir Queremos ir a visitar A toda nuestra gente Bonita de por allá Gracias a ellos Que también se hace posible La música del dos hilos Por allá en Colombia Muchísimas gracias Ahora vamos a aprovechar Aquí el tiempo El tiempo que tenemos Para complacerles Oye compadre Para la raza de por la vasca Un saludote Para el primo Valdo Por ahí Al primo Valdo Rodríguez Al señor Rodríguez Y toda la familia Vamos a enviarles esto A Jaime también Viajón Un saludote para ti Toda tu gente Vamos a enviarles esto Gracias por apoyar La música del dos hilos Esto también viene Desde el dos mil Viene en ese mismo disco De otra que un punto lugar También nos los pedían Por ahí en los videos Hombres Hombres que saben sembrar Aquí se lo enviamos Y esto dice Así Suéltala Aproveché yo la escuela Desde que yo era un pequeño Yo manejaba una yuta Por muy poquito dinero Poco más grande aprendí Cómo sacarle provecho El hambre y muchas miserias Me fueron acorralando Y eso es la mayor razón De lo que estoy yo sembrando Las parcelas que sembraba De hierba las fui llenando Ahora me gusta mi vida Al máximo disfrutar Al máximo disfrutar Porque yo sé que más pronto Para mí va a terminar Más vale vida de rico Entre sueños navegar Hace poco estuve preso Y unas mentiras eché Encerrado en Chicago Encerrado en Chicago Por ahí que a las leyes fallé Lo que llevaba era mucho Pero a nadie me fraude Me gusta con mis compadres Mis hazañas platicar Y brindar con unos tragos También reír y cantar Que me canten los dos de oro Hombres que saben sembrar A mí me gusta lo que hago No se vayan a ofender Por ahí que esto es una chulada Adquirir tanto poder Hombres que saben sembrar Se deben reconocer Eso hombres Hombres que saben sembrar Damos y caballeros Ahí se lo enviamos Con todo gusto y con todo cariño A esa gente bonita Que estaba pidiendo ya Esas canciones De esos corridones Sabrosones Que se grabaron En aquellos años Vamos a seguir enviándole Más música A toda nuestra gente bonita Para que se sigan conectando Y sigan con el cotorreo Para el señor Jorge Campos En North Dakota Y toda su gente Que lo acompaña Muchachones Para el gordo también Que anda por allá El compadre Oscar el licenciado Saludos Claro que sí Toda la Rocía que anda por allá Un saludo a David Machín Gente que nos apoya bastante Muchísimas gracias muchachos Por ese gran apoyo Que le han dado al dos dionos Mientras tanto vamos a seguir Vamos a seguir enviando Más y más de la música Para María Reyes Toda la familia Reyes Un saludo a David Machín Para todos ustedes también Gracias por apoyar esa música Para seguir Para seguir con nosotros Todo el tiempo conectados Y pidiendo de la música norteña Que jamás Jamás muere A la rosa que nos está pidiendo El Corrido Nuevo León De parte del señor Oscar Hernández Ahorita se lo echamos También aquí Tenemos un saludo por aquí Para Alfonso González El gran maestro Este La gente de Zacatecas Por ahí que está reportando A mi compadre Armando Navante Para mí le mandamos un saludo Que le gustan mucho Todas estas rolas Ever Cantú Everardo Exactamente El mejor Everardo Cantú El señor Cantú Por ahí toda la raza Marta Peña Toquen un guapango O una polca Ándele Ahorita le complacemos Claro Claro que sí Para Edgar García También Que nos está Sintonizando por ahí Para las redes sociales Un saludo para él también Muchísimas gracias Que la pasen chido Que la pasen chido Aquí le estamos enviando La música del 2 y oro ¿A quién más tienes por ahí? Javier Montoya Le está mandando saludos A Chetos Vamos a presentar A toda la raza A todos los muchachos Porque Quiero que sepan Que todos los muchachos Son muy buenos compañeros Excelentes musicazos Excelentes compañeros Por ahí en las tumbas Tenemos a Vicente Patlán Saluda a tu gente Comparito Ahí lo tenemos Es de los babies Del grupo Mi comparito Vicente Bueno ya no hay tan baby ¿Verdad compadito? Ya no Ya le pegan a grudas Ahí en la batería El Chetos Comparito también Invitamos a Un saludo Un saludo A todos ustedes Que están ya Bien dejados caer Por ahí sabrosón Echándose una fría Agüita O lo que se estén tomando Algo embriagante Salosita Mientras presentamos A los muchachos En la batería Comparo Decías que tenemos A mi compadre Raimundo Raimundo Se llama Chetos Pero de cariño Le decimos Raimundo Raimundo Treviño Y en el bajo eléctrico Y en el bajo eléctrico Charly Carlos López Así es Así es Síganse divirtiendo Pásenla bonito A toda la gente Que está Sintonizando por ahí Desde casita Pásenla bien Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Claro que lo sabe Hay que hacerse lo válido Claro que lo sabe Nosotros también lo sabemos Y lo estamos pasando Súper bien De hecho Nos entretuvimos un poquito Porque queríamos estar Con ustedes un poquito antes Además que queríamos Que esto saliera a la perfección Y estábamos un poquito Entretenidos Pero esperemos Que lo estén pasando Súper bien Muchísimas gracias Gracias a todos Por esperar Ahora estamos totalmente En vivo para todos ustedes Vamos a seguir enviándoles Más y más saludos Más y más de la música Así es Vamos a salirnos un poquito Por aquí al repertorio Para complacerles Son temas que traemos Por ahí incluidos También en nuestro show musical De lo que la raza Nos está pidiendo Lo que nos escucha también Por ahí Se lo vamos a A enviar esta rolita Por ahí De los covers De los gigantes De la música Se llama Quiero que sepas Ahí le va Dice Suéltale con para Dice Qué bárbaros Aquí se lo estamos enviando La raza que le estaba pidiendo Súmase bonito Quiero que sepas Que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Y que si se puede otra vez me hagas caso La ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Yo pueda perderte Quiero que sepas Que Dios reconoce Que tuve la culpa Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Voy de vereda en vereda Y que si no hay cariño Aquel amorcito que supo quererme La ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Yo pueda perderte Quiero que sepas Quiero que sepas Que Dios reconoce Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también A escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Para toda nuestra gente que nos acompaña Para la gente de Pasadena Compares Drops Art Pasadena, Texas Un saludo de bien machín para todos ellos Toda esa gente que nos ve Toda esa gente bonita Para el señor Homero Alvarado Viejón Un abrazote bien machín De parte de todos los dos de oros El Ezequiel Coronado Compares Estamos valdo Compares Estamos pendientes por ahí Con el Ezequiel Coronado Se los vamos a enviar Vamos a estar complaciendo Lo que puedan Nos da uno por uno El tiempo va a estar un poco medido Pero le vamos a dar Hasta que se pueda Todo lo que se pueda O hasta que nos corra por acá A la raza que nos está viendo Por aquí también En vivo Que están ahí De aquel ladito de la cerca Muchachones Saludos para todos ustedes Para la raza que nos ve Vamos a avanzar Con más y más de la música Que hemos traído para ustedes Si acaso hay alguna rolita Por ahí que quieran escuchar Con todo gusto Mientras se la sepan Dos dioros Vamos a complacelos Con todo Un gran cariño Que le tenemos a nuestro público Que han apoyado No nada más la música Dos dioros Que han apoyado La música norteña Que gracias a mi Dios Y a ustedes Eso nunca termina Es un legado Que nos ha dejado Tanto Vaya Tanta leyenda Por ahí Que ha salido Nuestro México Querido Y bueno De todas partes Mientras tanto Vamos a enviarle De la música Para que sigan Conociendo Lo que es la música Esto también Nos remontamos Compadre Por ahí A los primeros discos A la gente Que lo estaba pidiendo Por ahí En los comentarios De los videos Live que hemos tenido De los videos De estudio Estamos considerando Todo nuestro público Bonito Para todos ellos Estas son de las grabaciones Que hiciéramos En aquellos años También Aquí se lo enviamos Para mi compadre Víctor Pérez Súmase bonito Compadre Le enviamos esto Y eso dice Romántico Por ti Tomás Salve tus ojos Yo me volví romántico Tu cara Y tu sonrisa Me atrapan Con su encanto Nomás Salve tu cuerpo Pejo Mi pensamiento Y quisiera Tenerte Conmigo Todo el tiempo Para quererte Mucho Quererte De veras Y poquito A poquito Lograr Que tú Me quieras Yo quiero Tu cariño Todito Para mí Para que sigas Siendo Romántico Por ti Vamos Salve tu cuerpo Pejo Mi pensamiento Y quisiera Y quisiera Tenerte Conmigo Todo el tiempo Para quererte Mucho Quererte De veras Y poquito Y poquito A poquito Lograr Que tú Me quieras Yo quiero Tu cariño Todito Todito Para mí Para que sigas Siendo Romántico Por ti Te Ahora que sigas Se lo enviamos Romántico Por ti De las primeras Canciones que grabaron Por ahí Estos lloros Para todos ustedes Para toda nuestra gente Bonita O bonito Para la raza Que nos está viendo Por allá Desde Atlanta Georgia Bastante público Que tiene el dos Yoros Por allá Muchísimas gracias A toda esta gente Bonita Que a través de estos años Nos han tocado Bastantes giras Por allá Y hemos tenido Un grande Grandísimo apoyo Le enviamos un saludo A Lili González Que se encuentra por allá Toda su raza Genaro Un saludo Para todos ellos Que se encuentran Sintonizando Y viendo Escuchando la música La música Del dos Yoros Para toda la raza Que nos acompaña Marta Páez Para mi tía Por ahí Que nos acompaña Te dita un saludote Gracias por ese apoyo Que nos han dado Para todos ellos Que siguen sintonizando Y siguen compartiendo Muchísimas gracias Vamos a seguir Con más y más De la música Mandando más y más Saludos A toda nuestra gente Bonita Si hay algún saludo En particular Que quieren Se lo enviamos Totalmente en vivo En esta noche Especialmente para toda Toda mi gente Por allá China Nuevo León También que nos Que nos está viendo Un saludo De la gente La gente de Monterrey Que está reportando También Seguen reportando Por ahí Gracias por sintonizar La gente de Houston También Pronto andaremos Por allá Queremos saludarlos Y bueno Avanzamos Claro que sí Vamos a seguir Les enviando Más y más De los temas Que traemos Para todos ustedes Para que sigan Este cotorreo Para que sigan Ustedes ahí Deleitándose Con la música Del dos Yoros A través de Echándose No sé Su carnita Su bailecito Ahí donde estén Si lo están disfrutando Desde Camita Bueno Saludos para todos ustedes Esperando Que la estén pasando Esto Esto que ven aquí Es para nuestro público Bonito Que son ustedes Agradeciendo nuevamente Ese apoyo Incondicional Que le han tenido Al dos Yoros Comparito ¿Qué es lo que tenemos por ahí? Así es Aprovechando que es bien Nito compadre El cuerpo lo sabe Vamos a enviarles por ahí Algo para que le tome A gusto por ahí A su bebida De lo que esté haciendo De las acústicas De las acústicas Del dos Yoros Por ahí Esto que grabáramos De los papás De la música norteña Los alegres de Eran Se llama Pasión Oculta Ahí le va Dice Suelta la guitarra Pasión Oculta Que de tanto Te apuesta Sufriendo lágrimas Y tormentos fríos En donde está Todo aquello Es imposible Voy a llorar Esta pasión Por ti Voy a llorar A llorar Lágrimas de amargura Voy a llorar A llorar Esta pasión Por ti Amasita ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a llorar Voy a llorar A llorar Lágrimas De mis ojos Voy a llorar A llorar Lágrimas De amargura En donde está Poderísima Poderísima Criatura Voy a llorar Esta pasión Por ti Ahora que sigue Ahora que sigue se lo estamos enviando Damas y caballeros A todos y caballeros Muchísimas gracias Por ese apoyo Saludos a la raza Saludos a la raza de Dallas Texas Que nos acompaña Luis Bermúdez Viejón Saludos para ti Directamente desde el Valle de Texas Hasta Dallas A toda esa gente bonita A la raza de Dallas Compares A José Luis Luna Por allá También A mi compadre Chincho Herrera Tercero También Por allá de Dallas Texas Saludos muy especial O también Para todos nuestros Colegas por ahí Músicos también Que también Vaya Le dan duro Día con día Y también Están haciendo Lo que estamos haciendo El Dos Dieros Hoy esta noche Estamos haciendo Esto virtual Para toda nuestra gente bonita Que no tiene La manera de salir Aparte Por lo que está sucediendo Pues queremos Queremos enviarles Un poquito De lo que es La música La música alegre Tanto como la del Dos Dieros Tanto como Como todas las demás Para todos ellos Que están apoyando Eso para que ustedes Ustedes Gente bonita La pasen bien Por ahí En casita Desde casa Desde donde estén Desde donde estén viendo Para Pues bueno Para Para aliviar Un poquito Estas Estas cosas que suceden Es parte del show Pero Esperemos que Pronto termine Eso para Para que nos puedan ver En algún baile Primero Dios Hoy compadre Pues nos están Pidiendo por ahí Algo Algo para zapatear Vamos a complacerles Por ahí Eso que Nos tocamos ahí Representando Claro Nuestra buena música norteña Se la vamos a enviar Al ritmo de guapango Se vale bailar Por ahí Donde estén Claro que sí Comerito Vamos a enviarles Un guapangoso Sabrosón Se la enviamos Con todo gusto Y con todo corazón Aquí se la enviamos En los dedos De mi compadre Valdo Lizondo El hombre La voz El sentimiento Del dos dioros Dice así Suéltala Música Que va a ganar Que va a ganar Música Para el bolito Se va a ganar Música 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 Así nomás Así nomás cortito Que al cabo no es boda Pues que tienen La gente Anda dejándose caer Por ahí bien sabroso Vamos a seguirles Complaciendo por ahí De los De los correos Que nos están solicitando Vamos a enviárselos Claro que sí Para empezarles a complacer Para Rey Miranda Claro que sí Un saludo Para Rey Miranda Un saludo Saludos Para ti Para toda la raza Que te acompañe Gracias Gracias por ese apoyo Sabrosón Vamos a irnos ahora Hasta Nuevo México Compadre la raza Nuevo México Para Esmeraldita Un saludo Esmeralda Para toda la gente De Articia También Grande público Que tenemos por allá También que nos han Apoyado a través De los años Compadre Y también un saludo Para todos los promotores Que también ahorita Están Estamos en stand by Estamos en stand by De los promotores Grandes Que ha apoyado La carrera También de los dos dioros El señor Chávez El güero Chávez Por allá Hasta Denver Colorado Nos vamos a Ambiarles el saludo Hasta Denver Colorado Exactamente Y todo ese público Bonito Que a través de los años Siguen la música Del dos dioros A la gente de Florida La gente de Florida Por allá Napoli Bradenton Tampa Toda esa gente También que Que bueno Hemos trabajado Bastante por allá Que sabemos que Que siguen escuchando Por ahí la música Del dos dioros Saluditos muy especiales Para ellos Donde Donde se hacen las grandes giras Compare Esos Esos dobletes Y tripletes Que nos aventamos Los tripletes Allá en Los Ángeles Ángel Ángel Saludos para allá Claro que sí Compare Fíjate que Hablando de la gente De Los Ángeles Tenemos bastante público También De la parte de Los Ángeles Muchas gracias A toda esa gente Que escucha Nuestra música Bueno aquí le estamos Enviando un poquito más Para que sigan conociendo Un poquito más a fondo La música del dos dioros Un poquito más a fondo A los muchachos A mi hermano Baldo Elizondo por ahí En el acordeón El zurdo Mi carnal Armando Elizondo Por ahí en el Bajo sexto Segundo voz Y animación del grupo Claro que sí Claro que sí Eso es un gusto Para nosotros Estar compartiendo Nuestra música con ustedes Para que esto siga Y sigamos avivando Esos corazones Que gusta y ama De todo tipo de música Vamos a continuar por ahí Para complacerles Con este corrido Que teníamos pendiente Muchas gracias Por esta calidad Prado Music Group Por ahí Martín Audio Dos de oros Y especialmente usted Que nos está sintonizando Gracias Por estar con nosotros Vamos a complacerles Avanzamos Dice Corrido Corridazo De Nuevo León Ahí le va Soy de puro Nuevo León Y me siento afortunado Que de caminos y brechas Y de montar a caballo Me gusta salirle al toro Porque no somos dejados De enjarretado De enjarretado a caballo O en una vieja partana Agarro para Cierra el voz Doctor Cotip Peña Blanca En China Y de enjarretado a caballero Y de enjarretado a caballero Al fin de enjarretado a caballero Al fin que nadie Al fin que nadie es eterno De enjarretado a caballero De Ramones a Tera De Morelos a Sallende De enjarretado a caballero Y 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 de enjarretado a caballero Por ahí del 2 de oros Muchísimas gracias Por ese apoyo Que le han dado El manicero compadre Vámonos Bueno Sabemos que Que hemos hecho todos estos videos A través de las redes sociales Para que ustedes escuchen la música Escuchen el repertorio Y la música norteña Pues que jamás Que jamás muera Porque O bueno Ustedes lo han apoyado Creo que es una de las cosas Que nunca va a morir La música norteña La prueba aquí Con el 2 de oros Esta bonita noche Comparito ¿Qué es lo que tenemos por ahí? Queremos saludar a la raza por ahí Vuelve con el primo A mi primo Chendo Elizondo Que nos está sintonizando Oye, ¿cómo va a traer Para decir sintonizando? Ya no va a decir Que nos está viendo pues O sea, a lo mejor un ejercicio Comparito Ahí con el Ay, al rorro A mi primo Rosendo por ahí A los Barbosa Comparito Santos También, saludos Vamos a invitarlos por ahí A bailar Donde estén Se lo enviamos En la voz de mi compadre Raimundo El Chatos De las del catálogo por ahí De las del recuerdo De las que se niegan a morir Claro compadre Aquí se lo enviamos Esas sabrosonas Que nos están pidiendo En las redes sociales Algo rico Esto que estaban pidiendo Ustedes mismos Aquí se lo enviamos Esto dice En la voz de mi compadre Raimundo Treviño Mejor conocido como El Chatos Suelta la compadre Y dice La duda Mi duda es una preciosa aventura Que pasaste tú con él Hoy te he dicho que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Mi duda es una preciosa aventura Que pasaste tú con él Hoy te he dicho que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Contame la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor En mi corazón ya todo te entrego Y la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Si me está dando de que ya tarde Nuestro amor va a continuar Y la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Si me está dando de que ya tarde Nuestro amor va a continuar Mi duda es una preciosa aventura Que pasaste tú con él Hoy te he dicho que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Mi duda es una preciosa aventura Que pasaste tú con él Hoy te he dicho que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Contame la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor En mi corazón ya todo te entrego Y la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Y me está dando de que ya tarde Nuestro amor va a continuar Y la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Y me está dando de que ya tarde Nuestro amor va a continuar No, 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 no Ya no, 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 no La verdad que no me deja en paz No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso, eso Eso me dice Eso me dice Eso ahí se lo enviamos Algo sabrosón, algo de ritmo de cumbia Esto que se llamó La duda, discúlpenos damas y caballeros Se nos pasó la mano en sabor Ahí se lo enviamos, claro que sí Vamos a seguir enviando más y más salud Para Rubi que nos está viendo y nos acaba de levantar un dedillo Saludos para ti, gracias, gracias El pulgar, ¿verdad? El pulgar arriba Bueno, yo lo digo a diferentes que tiene Para todos ustedes Eduardo de la Cruz, viajón, un saludote para ti Toda tu gente, toda tu familia que nos acompañe esta noche Esperamos que la estén pasando súper bonito Porque nosotros la estamos pasando aquí el millón Gracias a toda la gente detrás de cámaras Esa noche que se está sacando por ahí la daga Ahí para Alan, Ubaldo Elizondo También que nos acompaña Por ahí el junior de mi comparito Ubaldo Elizondo Saludos para mi hijo por ahí que nos anda Apoyando esa noche Detrás de cámaras, ahorita anda mi hijo por ahí echando las ganas Con el grupo Alianza, saludos Para todos los muchachos Claro que sí, claro que sí Se los recomendamos a los muchachones Un grande grupo que viene también con todo Viene arrasando con calles y todo el show Porque lo bueno está sabroso en el cotorreo por ahí Para mi hijo Armando que también se encuentra detrás de cámaras por ahí Es el ingeniero de las luces esta noche Un saludo para el mandío mejor conocido como el güero Un saludo para todos ustedes, comparito Ubaldo Si tienes alguien conectado por ahí en el YouTube Algún saludo por ahí Sí, se está reportando la gente de San Antonio, Texas Gracias, nos están pidiendo por aquí algunos temas también De los covers por ahí que traemos incluidos en nuestro repertorio Se hablamos, claro, se hablamos a tu placer Para eso estamos, a eso Para eso nos metimos en este show Para complacerles por ahí, desde aquí Desde Donateca por ahí transmitiendo en vivo Totalmente para ustedes A la gente de Fort Worth también por aquí que se está reportando Saludos ¿Qué más tenemos? Bueno, mientras le checas el dato comparito Acá por el Facebook tenemos a Juan López Un saludo de Machín para ti Esperando que lo estés pasando bien Con la música, con la música del 2 de Oros Esperamos que se diviertan Y que disfruten la música del 2 de Oros A ver, tenemos otro para Eric Gómez Ah, el Quinkies Un saludo para el Quinkies Para el señor Martín Galvan También grandes, grandes amigos por ahí del 2 de Oros Gracias que han apoyado Nuevamente a la música del 2 de Oros Muchísimas gracias a todos ellos Al Quinkies, el mejor mecánico del mundo Se lo recomendamos bastante Creo que el Quinkies le hace de todo compadre Sí, sí, es un milusos Es un milusos el viejo Un saludo para ti Esperando que lo estés pasando súper bien Vamos a avanzar compadito ¿Qué es lo que tienes por ahí? ¿Qué es lo que estás preparando? Esta melodía por ahí que nos estaban pidiendo también Agrabamos por ahí un disco En un disco de edición especial Cover por ahí de los grandes de la música norteña Se llama Como Florecita Ahí le va, dice Vámonos, suelta el laborito Aquí se lo envió ¡Vámonos! Música Bonita, bonita Como Florecita Que por las mañanas Acaricia el sol Música Bonita, bonita Como Florecita Haciendo la muchacha Que enamoro yo Música Como Florecita Como Florecita Que guarda el rocío Y luego la entrega A los rayos del sol Música Así es la muchacha Que espera que hacía Que calme en sus labios La sed de mi amor Y aquí se lo enviamos De la vecina Salud de dos lloros Esto va para nuestro legado La música norteña De la vecina Desde Nuevo León Son bien Música Música Bonita, bonita Como Florecita Que por las mañanas acaricia el sol Bonita, bonita, como florecita Hacienda muchacha, que enamoro yo Como florecita que guarda el rocío Y luego la entrega a los rayos del sol Así es la muchacha, que espera que ansía Que calme en sus labios, danse de mi amor Y todos sus alrededores, ahí la arena y todos Esos grandes musicazos La raza de San Nicolás se está reportando La raza de General Terán sigue reportando por aquí A toda nuestra gente de nuestra bella frontera Queremos mandarle un saludo muy especial La gente por aquí de Reynosa Río Bravo San Fernando y todo por aquí Todo lo que es Nuevo León, Tamaulipas Aquí en nuestra buena región Gracias por el apoyo que nos han brindado Hasta San Luis Potosí Nos vamos también enviándole un saludo La raza que está reportando también Gracias, gracias por sintonizar Y ahora sí lo dije bien Para reportarse y estarnos aquí apoyando Esta bonita noche Ahora que sí, bueno, aquí vamos a seguir otro rato Aquí vamos a estar con ustedes Vamos a seguir con más y más de la música Para que sigan compartiendo Sigan llevando esta música Hasta sus corazones Hasta su casita Vamos a enviarles de la música que traemos Comparito Valdo Si me haces el favor de presentarme Así es, vamos a complacerles por ahí Nos están pidiendo también De las grandes clásicas de la música norteña Ahora vamos a complacer Se llama Cielo Azul, Cielo Nublado Ahí la va a compartir Vamos a ver Cielo Azul, Cielo Nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre maldichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño Hasta el sueño se me quita Aunque aún debía un desvelado Aunque aún debía un desvelado Cielo Azul, Cielo Azul, Cielo Nublado Un pintor pinta una rosa Con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte Lo negro de tus ojo de tus ojo Los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pinta una rosa Que me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Soy el hombre maldichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño Hasta el sueño se me quita Aunque aún debía un desvelado Aunque aún debía un desvelado Cielo Azul, Cielo Nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Cielo Azul, Cielo Nublado Muchachones se lo enviamos Para la gente que lo está pidiendo Muchísimas gracias por ese apoyo Ahí se lo estamos enviando A toda nuestra gente A nuestro público bonito Sigamos estando en vivo Para todos ustedes esta noche Bienvenidos a toda Toda nuestra gente bonita Que nos acompaña De todas partes del mundo Muchísimas gracias Por ese grande Grande apoyo A todos Y cada uno de ustedes Gracias, gracias de corazón Esta es la música Del 12 de Oro Esperando que la estén pasando Súper bien Súper nice Sigamos con todo esta noche Mientras los muchachos Se ponen de acuerdo Vamos a ver Qué es lo que les vamos a traer A lo mejor algo rico Algo sabroso No sé, compadito Traes algo en mente Así es que vamos a Vamos a conversar por ahí A ritmo de cumbia En la voz de mi compadito Parichetos Esto también que traemos Incluido en nuestro Repertorio musical De las clásicas también Por ahí De nuestro estado De Nuevo León Está llaman la coloreteada Ahí le va Dice Para Jackie Vamos a enviarle esto Para Jackie Villarreal Que nos acompaña Esta noche También nos saluda Para ti Vamos a enviarles esto Y esto dice Así Suéltala Cuando al baile se machilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los calquetes Coloraditos de verdad Y llega el baile Muy pintada Con su narita Relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando Un solecito Ahí viene la coloreteada No se traviesen Por favor Ahí viene la coloreteada Bailando Un solecito Ahí viene la coloreteada No se traviesen Por favor Cuando al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los calquetes Coloraditos de verdad Y llega el baile Muy pintada Con su narita Relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando Un solecito Ahí viene la coloreteada No se traviesen Por favor Ahí viene la coloreteada Bailando Un solecito Ahí viene la coloreteada No se traviesen Por favor Que bárbaros Ritmo Para nuestro público bonito Dice Ahora que sigue Se las estamos enviando Vamos a que bailar Algo rico Sabrosón que querían bailar Bueno Se las enviamos Con todo gusto y todo cariño Para Ailín González Ailín Un saludo para ti Un saludo de Machín Para todos ustedes Keila Martínez también Que ya está Ya está por ahí Echando su saludo también Para ella esta noche Para Enrique Cifuentes Viejón Enrique Gran amigo por ahí Un saludo de Machín Para Pancho Pancho también Francisco Prieto Un saludo de para ellos Grandes amigos por ahí Un saludo de Para toda nuestra gente bonita Que nos acompaña Nos siguen pidiendo Comparito Valdo El corriazo Ezequiel Coronado También Bueno Corriazo que grabaron También ya hace algunos años Creo que también Vienen en el volumen Entre el volumen Uno y dos Que hemos hecho Nuestro legado De toda esa música Que ha salido por ahí En nuestro terruño Sí, así es Corrido Ezequiel Coronado También Piñata de Ángel Ahí se lo vamos a estar Complaciendo ahorita Claro que sí Comparito Vamos a enviarles Esto que nos estaban pidiendo De hace rato El Ezequiel El Ezequiel Vamos a enviárselo de una vez Si lo traes ahí En ese acorde Oye, sí No vinieron los chivatos Que vienen ahí Sí, compañero Creo que sí Ahí andan Comparito Suéltalos Ábrele la cerca Abrele el corral Para los que saben Y entienden Aquí se lo enviamos Esto dice El corrido de Ezequiel Coronado Suéltala Y dice Se lo enviamos A nuestro público bonito Gracias Por pedir nuestras canciones Nuestras grabaciones Gracias a los Adiós 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 Primero hicieron la junta Y pegaron la carreta Iban a traernos paz Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado Y su hijo de 15 años Encillaron los caballos Música Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y 30, 30 plateado Música Cuando estaba ancha buscando Ezequiel Ezequiel Le dice a su hijo Música Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Por mi culpa Nunca has ido al pueblo En el pueblo En el pueblo están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día Era un día Siete de mayo Música Tú y tu mamá me esperabas Música Afuera con los caballos Música Tú entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Música Música Ramón estaba tomando Con cuatro Con cuatro De sus hermanos Música ¿A qué has venido Ezequiel? Música ¿Qué es lo que me estás cobrando? Música A ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Música Música Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón y a Celso Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan Puedes irte para bravo Música No digas quién eres tu padre Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cancún Ellos son mis enemigos Música Música Ahora que sigue se los enviamos Los corredazos que están pendientes Ya hace ratito Esto que se llamó Ezequiel Coronado De las grabaciones que Hemos hecho para todo nuestro público bonito A las radios por ahí Que también lo han apoyado bastante En la zona de corridos Muchísimas gracias a todos y a todos Y a cada uno de ustedes Para Loi Garza que nos está viendo Toda la raza de por allá De Monte Alto Que se está conectando de aquí Del Valle de Texas Un saludo de Bien Machín La gente se sigue conectando Disculparán, a lo mejor no alcanzamos a ver todos De momento, pero un saludo para toda nuestra Nuestra gente Y todo nuestro auditorio Toda la raza que nos está viendo también Fabricaciones de Elizondo Miren nomás, serán primos O algo No sé Saludos para todos ustedes Esperando que lo estén pasando Súper bien Nancy Rubio Gracias, gracias por acompañarnos Está por ahí también conectada Marcelino Martínez Grande amigo De... Bueno, desde siempre Un saludo para ti Comparito, esperando que lo estés pasando Súper bonito Con ese corredazo Bueno, se merecía Algo embriagante Esperemos, compadre Que te hayas hecho algo sabroso Para que lo disfrutes Para que siga Siga este cotorre Y se la sigan pasando Bien bonito A la gente de... A Las Alacas, Nuevo León Un saludo de Los Herreras También un saludo bien Machín Para todos ellos Que ya están conectados también esta noche Muchísimas gracias Que han hecho todo esto posible La gente que aún se está conectando Muchísimas gracias Todos esos saludos Son para ustedes Esperando que la pasen súper bien Seguimos Seguimos, compadre Vamos a... Vamos a cantarles por ahí esta melodía Que nos apoyaran también Fuertemente en radio Hace algunos años por ahí Se la vamos a enviar con mucho cariño La recordamos Se llama Maldito sea tu amor Ahí le va Suelta la cámara Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo Que no te di nada Que no soy común Ya sé que te perdí Ya sé que te burlaste De todas mis caricias Ya sé que te cansaste De toda una vida Que yo te entreguen Que yo te entreguen sin más Pero vaya por Dios Así es la vida Hoy odiado por ti Si... 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 Y ayer tu vida Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Aunque me muera Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Ya sé que te perdí Ya sé que se ha fumado Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor te ha envenenado, maldito sea tu amor, maldito sea, el día que te encontré, maldito sea, yo vengaré a tu traición, aunque me muera. Más y más saludos a toda nuestra gente bonita, vamos a ver, vamos a ver quién más se conecta nuevamente para Priscila Flores, Arnulfo Eleija por allá, viejón, un saludo para ti y toda tu gente, muchísimas gracias por ese grande pollo incondicional que nos das para Julio Yáñez, Julio, compadito, apenas viste un saludo, un saludo, la gente que ya se está conectando y se está quebrando la música de 12 horas, vamos a avanzar con más y más, ¿qué es lo que tienes tú por ahí, compadito? A la raza que está cumpliendo años, cumpliendo años, dice de Houston, Texas, saludos para el jefe de ellos por ahí, para Marcial Rodríguez, muchas felicidades, viejón, pásenla bonito, mi prima Alicia Elizondo también, saludos, que está reportando por aquí, Pepe López, Aileen González, saludos. Vamos a seguirles complaciendo por ahí con las melodías que tenemos pendientes, que son bastantitas, ahí estamos agarrando corte. Claro que sí, compadito, a la raza que nos está viendo y se está dejando caer su carnesazo, un saludo para todos ellos. A ver, saludos para Juan Ramos, compadito Juan, un saludo para ti y toda tu gente por allá en Houston, o donde quiera que te encuentres, compadito, a lo mejor andas con todo, eres esencial también, un saludo para ti y toda la raza por allá. Vamos a enviarles un saludo con esto, hace rato nos vinieron a visitar de los grandes fans que tenemos por ahí, gracias, gracias a ellos. Para Chester, y para Chetitos también, que se dejaron venir un ratito y quisieron venir a tomarse la foto del recuerdo con el 2 de Oro, un saludo para ustedes y con un saludo bien bonito, de parte del 2 de Oro, para nuestro público. Para el poco público que tenemos por aquí, también saludo especial para el señor, señor Tabo, que nos acompaña por aquí. Claro que sí, de los grandes también. Vamos a avanzar con más y más de la música, compadito, la presentaste, ¿qué es lo que tienes? Esta se llama, tus malditos celos, por ahí también hay nuestra grabación en el disco número 10. Se la enviamos. Claro que sí, compadre, suéltala. Dice, hace. Súmase, bonito. Tu malditos celos me están acabando, o pasan una noche sin que me reproche. Por lo menos hoy no me digas nada, mañana me voy por la madrugada, quiero descansar y dormir tranquilo. Yo sé que va a estar largo mi camino. Ahí te buscas otro que te aguante todo, tú ya no pudiste hacerme a tu modo. Ahí te buscas otro que aguante la vara, ya no quiero oírte ni verte en la cara. Por lo menos hoy no me digas nada, mañana me voy por la madrugada, quiero descansar y dormir tranquilo. No sé que va a estar largo mi camino. Ahí te buscas otro que te aguante todo, tú ya no pudiste hacerme a tu modo. Ahí te buscas otro que aguante la vara, ya no quiero oírte ni verte en la cara. Sí, 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 sí. Pasándola bien, saludos. Claro que sí. Y siganse divirtiéndote. Paparito, yo me quedo atrás con este cotorreo, fíjate que no es mucho lo mío, pero ya le estoy aprendiendo, le estoy agarrando la banda. Un saludo para mi compadre César Garza de la raza del Grupo Secreto. Muchachones, un saludo para todos ustedes, esperando que la estén pasando súper bonito, que la estén pasando sabrosona esta bonita noche, dejándose caer una sabrosona, una bien fría. Fíjate que lo amerita esta calorcita, está medio sabroso, está medio sabroso, aquí le estamos aguantando lo que se puede. Estamos empapados de sudor y estamos empapados de tragos amargos también. Sí, de esos de los que dan bastante ambiente. Un saludo para Manuel Camarillo, Manuel, desde Houston, que nos acompaña esta bonita noche. Muchas gracias por acompañarnos, la gente de Houston. Grandes, grande público que tenemos por allá también, próximamente, primero de ellos estaremos trabajando algunas fechas, ya que todo esto se componga. Por medio de Prado Music, así es que espéranos muy pronto por ahí en la área de Houston, para toda la gente que nos ha apoyado a través de estos años. Vamos a seguir enviándoles más y más de la música. Vamos a enviarla por ahí, recortando esta por ahí de los clásicos, nuestra, nuestra versión. Esta regla que se llama La Noche Perfecta, la vamos a enviar a toda la raza por ahí que lo estaba solicitando. La enviamos y dice, suénale dos dioros. Llegamos los dos, buscando noche, un poco nerviosos al imaginar que iba a suceder, había que sería la noche perfecta. Tu primera vez, solo diecinueve y yo quise, una habitación que sea la mejor, con sabanas blancas y el ramo de rosas para la ocasión. Perfumen de acáncer que voy a tener, la noche de los reyes de amor que hoy una reina se entrega a su luz. Y voy a pedirle, señor, por favor, que si alguien me busca, diga que no estoy. No quiero disturbio ni servicio de cuarto, voy a fregarle mi amor si descanso. Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella. Quiero ser el tiempo para acariciar, de ser que tengamos la noche perfecta. Una habitación, sea la mejor, con sabanas blancas y el ramo de rosas para la ocasión. Quiero ser el tiempo para acariciar, de ser que tengamos la noche perfecta. Y voy a pedirle, señor, por favor, que si alguien me busca, diga que no estoy. No quiero disturbio ni servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor sin descanso. Señor, no me pase ninguna llamada. Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella. Ya no sale tiempo para acariciar, de ser que tengamos la noche perfecta. Y voy a pedirle, señor, por favor, que si alguien me busca, diga que no estoy. No quiero disturbio ni servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor sin descanso. Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella. Quiero ser el tiempo para acariciar, de ser que tengamos la noche perfecta. La noche perfecta, damas y caballeros, esta es la noche perfecta. Y se lo enviamos también de las grabaciones por ahí del 12 de oros, al estilo de nosotros, muy, muy al estilo de nosotros, algo norteñón, algo sabrosón, complaciendo a nuestro público bonito. Vamos a seguir enviando más y más saludos para mi compadre Rubén Robles Jr., por ahí de la raza de signo, compadito, un saludo para mi compadre. Grandes amigos también de los estudios que llegamos a pisar ahí con mi compadre Rubén. Un saludo para ti, compadre, toda tu gente que te acompaña esta bonita noche. Esperando que la estén pasando súper bonito. Hoy esta noche se presta para estar con todo, dejándose caer rico, rico ahí en familia. Un saludo para todos ustedes. Vamos a seguir mandando más y más saludos, a ver, para Rosendo González. Saludos desde Florida, compadito. Como lo mencionábamos hace rato, nuestro público bonito de Florida, llegamos a visitar bastantes partes por ahí en la Florida. Así es que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. En aquellos años trabajamos con mi compadre Rubén. Rubéncito, un saludo para ti y toda tu gente que te acompaña por allá en Bronzeville. El 5-11, ¿no le dicen a mi compadre? Un saludo para él, para el viejón. A Rubén Velas, claro que sí. Vamos a avanzar con más y más de la música. Siguemos ahorita con los saludos. Vamos a seguirles enviando de lo que ustedes están pidiendo. Comparito, aquí nos están pidiendo insistentemente que toquemos un guapan o algo instrumental por ahí. Vamos a complacerles. Sáltala bonito, compadre. Vamos a complacerles para que lo bailen por ahí. Ahí está. Ahí está. Vamos a complacerles para que lo bailen por ahí. Vamos a complacerles para que lo bailen por ahí. Vamos a complacerles para que lo bailen por ahí. Vamos a complacerles para que lo bailen por ahí. Vamos a complacerles para que lo bailen por ahí. Música Eso, ahí le enviamos a ese guapangazo algo rico y sabrosón para que lo bailen. Comprito, ya sé que les enviamos algo rico y sabrosón, pero si tienes algún cumbión por ahí, un hinchicumbión bien loco. Hinchicumbión bien perrón, claro que sí. Sí, claro que sí, se lo vamos a enviar, sigamos enviando todos los saludos. Oye, no sé si me voy a ver mal, pero fíjate que aquí miro bastantes corazoncitos que vuelan así por arriba. Bueno, un saludo, corazones de nuestros patos para ustedes. Ahí disculparán, lo mío son las redes sociales. Ahí se lo enviamos, saludos a todos. Un saludo para mi compadre del alma, Jorge Moya, que también nos está viendo por ahí. Muchísimas gracias. Viajón, un saludo para ti, para toda la rosa de San Juan, San Juan, Texas. Gracias desde el Valle de Texas para todos ellos que nos están viendo esta bonita noche. Esperando que la estén pasando súper bonito. Vamos a ver a quién más tenemos, al Oso Pineda. Un saludito, viejón. Un saludito para ti y toda tu gente que te acompaña esta bonita noche. Esperando que la estén pasando súper bonito. Vamos a enviarles esta por ahí. Estábamos dándole un poquito de prioridad. A menos días que no habíamos subido las redes para complacerles, tratarles de complacer un poquito más. Pero esta rola creo que está yendo medio viral ahí en las redes sociales, en la página de Prado Music Group. Nos lo están pidiendo por ahí insistentemente, pues vamos a complacerles. A eso venimos, a complacerle a la raza. ¿Quién es el manicero? Claro que sí, compadre. Vamos a enviárselos a toda nuestra gente bonita. A petición de que ustedes lo piden, muchísimas gracias por ese apoyo. Especialmente la gente por allá de California, que se llama la música norteña del 2 de oros. Aquí le enviamos eso. Esto es el manicero y eso dice así. Esto es el manicero y eso dice así. Vamos para que lo bailen casita, primo. Ok, no. Vamos para que lo bailen casita, primo. Vamos para que lo bailen casita, primo. Y cuando rimo y sabor, esa noche. Para donde tú y por eso. Directamente de Nuevo León. Vamos a ser en las dos. ¡Soy! 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 Vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú Como la madre a un niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tercera, tu amor me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Te dejo tu partida Gracias por ese gran apoyo A ver si se lo enviamos con todo gusto A para mi compañero Adrián Ramos también Que nos está viendo de por ahí de Westlaco Bueno todo el valle no queremos dejar fuera A la raza por allá de Mission Texas Que nos acompañan también esta noche Están checando por ahí el dato Con el 2 de oro es un saludo para todos ellos Vamos a seguir enviando más y más saludos Para toda nuestra gente bonita Quiereme como te quiero También la están pidiendo Bueno vamos a tratar de complacer A todo nuestro público bonito Vamos a tratar de enviarlas ya una por una Para Jackie Villarreal Que está pidiendo un cumbión Claro compadre Claro que si se los vamos a enviar Estamos pendientes con los cumbiones Comparito tienes algo Si compadre Por aquí nos está pidiendo El guapango corazón apasionado En estas grabaciones también Se los vamos a enviar O sea que son rolos por ahí Temas que están funcionando muy bien Por ahí en las redes sociales Y a través también de las Plataformas digitales Donde está grabado por ahí Ahí en este En el disco completo Claro que si compadre Vamos a enviárselos con mucho gusto Vamos a meterlo para la raza de Montorrey Nuevo León que está sintonizando Aquí le enviamos esto Y esto dice así Suéltala compadre Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo Ya me estoy tomando un trago Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo Ya me estoy tomando un trago La verdad que ella es bonita La verdad que ella es muy bella La verdad que ella es bonita La verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Que vuelva cuando ella quiera Ay, ay, ay Corazón apasionado Ella sabe que no se va Tu recuerdo me ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Ella sabe que no se va Su recuerdo me ha dejado Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito A pensar de todo Yo le di, yo le di mi cariñito A pensar de todo Me ha dejado muy solito Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, ay, ay Corazón apasionado Ella sabe que no se va Tu recuerdo me ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Ella sabe que no se va Tu recuerdo me ha dejado Ay, ay, ay Corazón apasionado Aquí se nos vamos enviando Complacemos tu público bonito Ahora que sí Corazón apasionado Se lo enviamos a nuestra gente bonita Todas las canciones Como dice mi compadre Valdo Que ya tenemos por ahí En las redes sociales Pero, o bueno La gente lo está pidiendo Esta noche estamos Para complacer a toda nuestra gente Toda nuestra gente bonita Que aún nos está Nos está viendo Y se está conectando Todavía para seguir Escuchando de la música Vamos a seguir avanzando Con más y más De la música que tenemos Y para toda Bueno, toda la gente Que aún está Con todo esta noche Con la música del 2 de horas Vamos a Tupilio un poquito más Porque No queremos que nos acabe la noche Por ahí Sin complacerles Por ahí Con temas que tenemos Aquí pendientes El corrido de Piñata de Ángel Por ahí nos lo están pidiendo Vamos a enviárselos también Claro que sí, compadre Estos también son de los corridos Que nos hicieran Que nos hicieran Este Nos abrían las puertas Y nos hicieran también Un poquito más fuerte por ahí Con lo que es la música Son de las composiciones De mi compadre Valdo Lizondo El hombre, la voz El sentimiento Esto es algo que Lo conoce mucha gente Los que no Esperemos que lo disfruten Son de las De las historias verídicas Que Que salen del corazón Y que están ahí Expuestas para que ustedes Lo escuchen Tomemos conciencia De todas estas cosas Que pasan Así es que Le enviamos esto Y esto dice Para ustedes La piñata de Ángel Suelta la compadre Y dice Estábamos festejando Que Ángel Para saludar amigos Mientras tocaba El don de orón Les pedí Poros corridos Y así es como Festejamos La piñata De Ángelito Pero al romper La piñata Mi amigo No aparecía Cuando ya pude encontrarlo No creí lo que veía Se había caído En la lumbre Y entre llamas Se batía Todo quedó En un silencio Pero yo Me hacía fuerte Con mi hijo muerto En mis brazos Me fui acercando A la gente Bajé en media Alza piñata Para que Mi hijo Le pegue Y a sus manitas Sin fuerzas Ayudadas Por las mías Le pegaba Su piñata Pero mi Hijo Ya sin vida Su madre Estaba deshecha Y todo Fue culpa Fue culpa mía Tornar Su cajita Adiós ángel De mi vida Hijo de mi corazón Tú te vas Tú te vas Y yo me quedo A pagar por el terror Yo voy derecho Al infierno Tú seguro Irás Contigo Damás y caballeros Se lo enviamos Tomás A mi compadre Tomás Guevara, grande amigo también de Houston, Texas Oye compadre, fíjate que necesitamos ir urgentemente para Houston, Texas Bastantes seguidores por allá, mucha raza que nos sigue Muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos Nuevamente a los trabajadores esenciales porque sabemos que hay bastantes Son grandes amigos de nosotros también que se navegan por ahí en todos los Estados Unidos Para que esto, para que el país siga produciendo Para mi compadre César Garza, el pipí, come on Claro que sí, sí Para, claro, para la raza de secretos Sí, mi compadrito, grande amigo mi compadre César y todos los muchachos por ahí A mi compadre Leon, al Brian y bueno a todos, a Miguelín y todos No queremos dejar fuera a nadie Este, compadrito, ¿tienes algo ahí pendiente? Fíjate que sí, vamos a complacerle por ahí a la raza Porque también somos pegaceros, eran de nuestros tiempos Esos que tenemos incluidos por ahí en nuestros repertorios Se los vamos a enviar Para acordarlas y para complacernos también Esto dice, y suena le dos de oros Ahí le va, dice Se tambalea Tampalea, tambalea, tambalea Tu cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Que te engañemos, no sabemos francamente Yo no quisiera que las tramas se terminen así Que yo me sigo porque hasta se alejado de él A Dios le pido que con todos de su bendición El adorarte y el que detenerme por veces Yo por mi parte te prometo que yo le pido Y que con todos de nosotros tiene una razón Nuestro cariño, no sabemos de mi amor Y que por ti ella, sus ganas por a terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no te quiero, que tampoco yo te quiero Que te engañemos, no sabemos francamente Tampalea, tambalea, tambalea No, cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Que te engañemos, no sabemos francamente Yo no quisiera que las tramas se terminen así Yo no le sigo porque hasta se alejado de él A Dios le pido que con todos de su bendición El adorarte y el que detenerme por veces Yo por mi parte te prometo que yo le pido Y que con penas que con todos de nosotros tiene una razón Que tu cariño es la más grande de este mundo Y que por pequeñeces que más por a terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Que te engañemos, no sabemos francamente Échale rico y sabor Hasta casita se lo enviamos Para ustedes Se tambalea Se convió un improvisado Compares y se lo enviamos Con todo gusto a nuestro público bonito ¿Por qué no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra gente? Ey, la raza lo está pidiendo Bueno, vamos a seguir mandándole saludos a nuestra gente bonita Vamos a ver, aquí nos tenemos a Melina Mel, Melan, no Melina Tijerina Fíjate que tengo malas noticias Que se esta llegó a la hora de retirarnos por ahí Se esta llegando Si, ahí esta un policía Y parece que no anda de muy buen humor Compadre pues esta No tiene ganas de ser amigos Yo la he pasado super chido esta bonita noche Esperemos que ustedes también la hayan pasado super bonito Eso fue solamente para que ustedes la pasen bien Parles un poquito de nuestro tiempo A ustedes un poquito de nuestra música A toda nuestra gente bonita A todos esos seguidores que tienen dos lloros Por medio de las redes sociales Por medio de Vaya de todo De todas maneras la gente que Que aún nos sigue escuchando por ahí en la radio Y en algunos videos Por allá en Monterrey, Nuevo León Un saludo para todos ustedes Les esta llegando la hora de irnos Pero sigamos Seguimos mandando saludos A la raza Monterrey, Nuevo León A mi primazo Luis, Favela, Elizondo Viejón Un saludo A ver para el negrón por allá Saludos Claro que si Claro que si para todos ellos Que la estén pasando chido Con la música del dos lloros Vamos a avanzar con más y más de la música Esto por ahí de lo más reciente que hemos hecho Por ahí en grabaciones también Ahí la encuentran también en redes sociales Vamos a complacerles Porque es lo que nos están pidiendo Y pues no queremos retirarnos Sin conocer a nuestra gente de antemano Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó Esos videos por ahí van a quedar Ya para la historia por ahí en el YouTube En el Facebook En las plataformas A las que haga acceso Por ahí Busquen las siglas Divirtiendo los que llegaron tarde por ahí Ahí les va a aparecer luego Para que Para que lo vean completo Por lo tanto Con esa melodía Nos pasamos a retirar Claro que si Comparito Este Nada más porque nuestros muchachos Son medios tímidos Pero de parte de mi compadre Carlos López De parte de mi comparito Raimundo Treviño Mi comparito Chente Vicente Patlán Mi hermano Baldo Y un servidor Armando Armando Elizondo Muchísimas gracias Nos vamos a pasar a retirar Con esta relita Esto va para todos ustedes Aquí se la vamos a enviar Esperando que la hayan pasado bonito Al igual que nosotros le hicimos Un saludo para el cocinero Esta noche también que tuvimos aquí Que se dejó caer la greña Muchísimas gracias Al viejón Se está Se está luciendo el muchachón Vamos a enviarles esto Y eso ya se dice Para todos ustedes Así Suéltala compadre Tanta noche que nos vemos Tanta noche que nos vemos Inondamos tantos besos Tu perfume se me queda Impregnado aquí en mi cuerpo No quisiera que se fuera La fragancia de tu aroma Pero el aire se lo lleva Cuando quedo triste azuna Tu perfume me provoca Ansián loca de besarte Tu perfume me provoca Esas cosas que ella sabe Que barbaros Aquí se los estamos enviando Damos y caballeros Muchísimas gracias Esta noche que nos han acompañado Por todo nuestro público bonito Gracias Cada noche que nos vemos Y notamos tantos besos Tu fragancia se me queda Impregnada aquí en mi cuerpo No quisiera que se fuera La fragancia de tu aroma Pero el aire se la lleva Cuando quedo triste azuna Tu perfume me provoca Tu perfume me provoca Ansia loca de besarte Tu perfume me provoca Esas cosas que ella sabe Tu perfume me provoca Ansia loca de besarte Ansia loca de besarte Tu perfume me provoca Esas cosas que ella sabe Esas cosas que ella sabe Y se escucha Ya tengo que retirarme No me gusta dejar huella Quiero escuchar los alegres Cantar la cama de piedra Que viva mi nuevo león Mi estado Mi estado De bonita tierra Gracias con permiso 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 No me gusta Gracias con permiso De bonita tierra Dimeissez! ¡Felicidades! De bonita tierra Gracias por ver el video.